Buenas noches a todos. Daniel, pues la verdad no estoy de acuerdo contigo. Sinceramente, bajo no solo las estadísticas que fueron mejores que las del rival, sino por las sensaciones del primer tiempo, donde a excepción de los primeros 15 minutos, donde el rival tuvo un comportamiento muy presionante en nuestro campo y en algunas situaciones no pudimos salir de esa presión como quisiésemos. A partir del minuto 15 empezamos a tener el control del juego, fuimos al campo contrario, elaboramos, generamos muy buenas jugadas con ataques largos, principalmente posicionales y a partir de ahí tuvimos dos terremates a portería, en el primer tiempo con posibilidad de hacer gol y creo que la única llegada que tuvo el rival fue la jugada del penalti. Al final es una jugada en la que mucha que hay bandas nos desajustamos un poquito por lo que ellos pudieron hacer un muy buen movimiento, pero creo que en el primer tiempo ya no tuvimos ningún problema más a solucionar. Y el segundo tiempo, pues la línea del primero. Llevamos la iniciativa, tuvimos más posesión en campo contrario, 17 tiros a portería, casi 60% de posesión y el empate no es producto de la suerte, sino producto del empuje que tuvimos, del carácter, de los jugadores que entraron en el segundo tiempo que nos dieron una energía brutal para poder seguir embotellando y metiendo al rival en su aire y provocamos esas dos jugadas que al final creo que es un resultado justo y te diría que por momentos, a pesar de que el partido parecía cerrado con un 0-2, por lo que estábamos viendo en el partido, pues era injusto ese 0-2. Hugo, déjanos disfrutar este partido, este punto, que nos sale muy positivo. Todavía quedan cuatro partidos, como dices, lo más importante ahora es recuperarnos del esfuerzo, ver a ver si los lesionados algunos podemos recuperar para el partido, pero realmente en estos momentos lo que menos me preocupa América es ahora. Mañana pues empezaremos a pensar en ellos, pero ahora quiero disfrutar con mi cuerpo técnico y con mis jugadores de este valioso punto que seguramente nos va a ayudar a crecer y a fortalecernos en nuestra idea de juego. Rodrigo, pues todo lo llevaría a la parte mental, el ser exigentes, el continuar siendo exigentes, el continuar siendo ambiciosos, el seguir convencidos y creyendo en nuestra idea y eso es lo que nos permitirá mantenernos el máximo tiempo en la parte anímica, que eso al final, pues evidentemente se va a ver relacionado en el juego. Entonces, le doy un gran valor al partido porque el equipo nunca bajó los brazos, nunca ha salido por perdido en ninguna jugada, hasta el minuto 87 íbamos 0-2, cualquier equipo baja los brazos. Nosotros sabíamos que si hacíamos un gol estábamos en el partido, eso es lo que intentamos transmitir a los jugadores que entraban en el segundo tiempo. Nos dieron un plus para provocar córneres, faltas, centros, generar tensión en el área y fue producto de lo que buscábamos, de seguir insistiendo y seguir generando llegadas al área rival. Y la primera pregunta era sobre el tema de enfrentamos a un rival muy exigente, venía de cinco victorias al hilo y eso habla del estado de forma de Chivas. Creo que fuimos capaces de superarlos por momentos en el partido y nos deja un muy buen sabor porque esto nos permite ver que somos capaces de competir con cualquier rival que nos enfrentemos, jugar de tú a tú e intentar utilizar nuestras armas para ganar el partido. Y también quiero aprovechar el momento para felicitar a mis jugadores porque hoy nos hicieron disfrutar de un gran partido y nos emocionaron con ese empate al final y soy muy orgulloso de ellos porque es lo que nos manifiestan cada día, cada partido, cada entrenamiento y eso es para mí lo más importante, lo que me queda y lo que me transmite este grupo.